¡Certus! Receta de Flamencuch, la pizza alsaciana. Aquí los ingredientes para la masa y el relleno. Empezamos haciendo la masa con harina, sal, aceite de oliva virgen extra. Mezclamos bien, nos ayudamos del dorso de la cuchara para amalgamar bien todos los ingredientes. Incorporamos el agua y entonces empezamos a amasar. De la fuente pasamos a la mesa y tenemos que amasar para que el resultado sea una masa de pan elástica y brillante. Luego la dejaremos reposar una horita y pico, bien empapada en aceite para que no se nos seque y bajo papel film hasta que casi doble su volumen. Mientras tanto hacemos una juliana fina con la cebolla y hacemos unas alumettes con el bacon. Alumettes es el tamaño de una cerilla, ¿de acuerdo? Cuando ya vamos a ir a la mesa prácticamente, porque esta receta es una que te pillo a que te mato casi. Extendemos la masa, lo suficiente para 6 u 8 comensales. Tienes todos los ingredientes en la web. Mezclamos la nata con el mascarpone, que aunque no es muy ortodoxo le da un resultado superior. Un poquito de nuez moscada, jamaica, eso ya el toque, cada maestrillo tiene su librillo. Y pimienta, un poquito de sal. Ahora extendemos nuestra masa y incorporamos la cebolla y el bacon para ir directos al horno, 10 minutos al máximo de tu horno, 250 grados. Si tienes un horno de leña, 500 grados, 3-4 minutos y ya es para chuparse los dedos hasta los muñones. Et voilà, bon appétit, servir sin dilación. A bientôt. ¡Gracias por ver el video!